¿Qué hacemos en Navidad? Bueno, mi familia no es muy así, es de festejar mucho la Navidad. Entonces generalmente la paso con la familia de mi mejor amiga, que somos mi hermana y mi familia. Así que bueno, en mi casa también igual festejamos porque tengo hermanitos pequeños, entonces tomamos el arbolito, el pesebre, todos los regalitos y eso. Y luego de ahí me voy a la otra casa y es lo mismo, pero ya de más grandes. Y en Argentina lo que hace, hace mucho que aquí no, es que a las 12 se brindan felices y luego cada uno hace fiesta, hay muchas fiestas de Navidad como Año Nuevo, así que ahí se encuentra uno con sus amigos, algunos van a un alto, algunos van a alguna casa, algún lugar a alguien que quiere ir, así que eso es más bueno para ti. Les deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo con todo el cariño. Recuerden que tenemos que ser súper positivos para el próximo año para que nos vaya increíble. Cosas doradas y plateadas, según el Facebook. Los quiero muchísimo, Neira Borbolla. Bye.